La violencia en Ituango no da tregua, el reciente homicidio de dos personas y la prohibición de transporte público por parte de los grupos armados ilegales incrementaron el temor de los habitantes de este municipio. Como les mostramos la semana pasada, hubo varios desplazamientos provocados en esta localidad y las autoridades ya anunciaron que reforzarán la presencia en la zona. La sensación de inseguridad se incrementó tras el homicidio de dos jóvenes y una nueva amenaza que llevó a los transportadores a suspender sus actividades. Ante este clima enrarecido, el Ejército Nacional envió un mensaje a los grupos violentos que se disputan el territorio en este municipio del norte de Antioquia. Quiero decirles a estos grupos de bandidos, tanto de Jaume, 18, 36 y Plan de Golfo, que la guerra es con nosotros, con fuerza legítima del Estado. Nosotros somos quienes tenemos las armas para enfrentarlos, confrontarlos, viendo la población civil y los campesinos. Toda la zona rural del municipio está incomunicada hasta nueva orden. Esta situación genera angustia entre los campesinos, quienes aún no se reponen por las pérdidas que les dejó el último desplazamiento ocurrido tan solo hace una semana. La zona rural está totalmente en estos momentos sin transporte, toda la zona rural. En estos momentos son aproximadamente nueve vehículos que despachamos diarios para el abastecimiento de la región campesina. La personería municipal registra en lo corrido del 2021 al menos 600 desplazados. De estos 35 han tenido que abandonar el territorio. Por su parte, la inspección de policía informó que en menos de mes y medio van siete asesinatos. Desde Ituango, Wilson, Cartagena, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente.